Bienvenidos a Todo es Posible, soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. Gracias, gracias por tu sintonía en el día de hoy. Y en esta hora quiero declarar que este programa va a traer cambios positivos a tu vida. Y que Dios va a hablarte de una forma especial. Dios ha puesto en mi corazón compartir con el pueblo de Dios realmente sobre la importancia de que reconozcamos que aunque estamos en este mundo, no funcionamos de acuerdo a Él. Hay una serie de normas y principios divinos que son parte del sistema del reino de Dios. Y Él quiere que nos rijamos por ellos para que podamos realmente gobernar y alcanzar todo aquello que Él ya destinó para ti y para mí. Por eso quiero que prestes atención a este mensaje que vas a estar escuchando a continuación, el cual es titulado Pasos de Riesgo. Todo es posible Todo es posible Abran sus Biblios en Primero de Corintios capítulo 5 versículo 20 fíjate lo que dice tranquilo la primera parte así que somos ahora voy a decirte lo que eres así que somos embajadores en nombre de Cristo somos embajadores en nombre de Cristo aquí en tú representas representas a Cristo ya tú eres parte de ese reino entonces tienes que constantemente mantener en tu mente que ya tú estás aquí y aunque aparentemente todo el mundo a tu alrededor se afecta con lo que pasa aquí tú no eres de aquí porque aunque físicamente estás aquí espiritualmente Dice la palabra de Dios que yo creo más que lo natural que yo creo más en lo divino me dice que he sido trasladado de reino de tiniebla reino de luz por lo tanto ahora yo pertenezco a otro reino el reino de Cristo el cual yo como embajador estoy aquí representando uno y representando ese reino Lo que está sucediendo aquí y va a suceder no se supone que me afecte, no se supone que me afecte, no puedo decir que no me afecta porque no depende, depende de mí que me afecte o no, depende de mí que me acuerde quién soy y a dónde pertenezco. Porque si lo que está pasando aquí, que ya yo no estoy aquí, pero estoy aquí, es una locura tremenda, ya no estoy aquí, pero estoy aquí, porque estoy físicamente, pero espiritualmente he sido trasladado y como he sido trasladado y el verdadero yo no es lo que tú ves, el verdadero yo es espíritu, el que va al cielo, al infierno es el verdadero tú y es espíritu porque Dios es espíritu y te hizo a su imagen y semejanza, el hombre interior es espíritu, ese hombre interior, aunque está aquí, por tener las capacidades espirituales, está en otro reino y quiero que sepas, si no te acuerdas, que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre en Cristo Jesús en este momento. Dale un aplauso al Señor. Entonces, lo que tenemos que tener en mente nosotros es que van a pasar cosas que van a afectarnos y como nos van a afectar porque vamos a estar oyendo noticias, vamos a estar oyendo esto, lo otro, lo otro, mi tío, mi abuela, mi hermano, mi primo, el vecino y las noticias y lo que dice Obama y lo que dice el otro, que se cierra el gobierno, que si se abre el gobierno, que si llegaron los rusos, yo no sé. Tú no eres de aquí, nos lastima porque amamos a la gente que se va a afectar, pero tú no puedes temer de aquello que no es para ti, tú tienes que constantemente decir, me da pena esto, me duele esto, pero esto no es para mí ni para mis hijos porque ya yo he sido trasladado. No, pero mira que todo el mundo, no, no, todo el mundo no, ese es Vicente que va donde va la gente, mi nombre es Alberto, no Vicente. Y ya te lo he dicho, si te llama Vicente trata de cambiarte el nombre. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Tú no vas con todo el mundo, tú vas a donde Dios dice que tú tienes que ir, tú vas a donde, tienes que escoger. O creemos o no creemos. Tú has sido trasladado si tú recibiste a Cristo de un reino a otro. Y un reino tiene nuevas leyes, nuevos principios, nuevas reglas. Ya no es como antes, ya no es como antes. Por eso la Biblia constantemente nos habla, renueva tu mente, renovación de entendimiento, renueva tu mente. No te sometas a lo de siempre porque estamos ya acondicionados a pensar de varias cosas. Pero si Dios habla diferente a lo que está sucediendo, tengo que inclinarme a lo que Dios me diga, aunque la lógica me diga que no. O tú no comprendes que tú crees en un Dios que no tiene lógica. Ya tú aceptaste a un Dios que no tiene lógica, un Dios que dice que existió siempre. Es para no creer en Él. Todo tiene principio y Él no tiene principio. Así que si ya tú creíste en eso, acepta lo demás. Y después crees que es un solo Dios en tres personas. ¿Cómo que? Pues no, por favor, eso no tiene lógica. Pero lo ha creído. Entonces sigue creyendo, chico. Date un aplauso si crees. Sigue creyendo. Tú has sido trasladado, dice la Escritura. A un reino de luz donde Cristo es Rey. Y reino es gobierno. Gobierno diferente al antiguo. Nuevas leyes y principios. Así que tú representas a Cristo y su reino. Nuestro reino. Hemos sido transferidos. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Dí, estoy aquí, pero no soy de aquí. Estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Aleluya, gloria. Santo es el Señor. Ahora bien. Acuérdense entonces, basado en lo que estoy hablando. Que nuestros pensamientos, acciones y palabras traen resultados. Nuestros pensamientos, acciones y palabras traen resultados. Entonces, de acuerdo a como pienses. Fíjate bien lo que te voy a decir. De acuerdo a como pienses. Esto lo he dicho antes. Ahora si lo has oído, ya oí esto. Lo vas a oír otra vez. De acuerdo a como pienses, vas a creer. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra mente. Porque nosotros estamos acondicionados a pensar de una manera desde chiquito. Aceptando las tradiciones de nuestros países. Aceptando las tradiciones religiosas. Aceptando las tradiciones de familia. Aceptando lo que desde la cuna me han enseñado. La lógica dos y dos son cuatro y se acabó. Y tú que has estudiado más y has ido a la universidad. Te han martillado la lógica. Pero a mil por hora. Entonces. A veces a mí me dicen. Bueno y por qué. Yo fui misionero seis años como ustedes saben. Y habían cosas tremendas que pasaban allá en las lomas de Guatemala. Que yo vivía entre los indígenas. Y por qué allá pasa tanto. Bueno. Porque hay un nivel mayor de ignorancia. Y aquí hay un nivel mayor de conocimiento. Entonces. Mientras más tú estudias. Más la lógica. Se enfatiza. Y es muy difícil. Pensar. Que así de pronto. Alguien va a orar por ti. Te va a tocar y te va a sanar. Sin tú ir al médico y tomar pastillas. Que toda la vida toma pastillas. Entonces. Hay una pelea. Entre la lógica y lo divino. No quiere decir ahora. Que tú tienes que ser estúpido para creer. Lo tremendo es que me estudies. Y puedas poner tu conocimiento a los pies de la cruz. Y creer. Y ser toda la lógica que tú quieras. Y toda la inteligencia que tú quieras. Y todos los estudios que tú quieras. Sin embargo. Ya has hecho una decisión. Que cuando Dios habla. Tú apagas el chucho. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Esto es de suma importancia. Esto es de suma importancia. Porque esa es la única manera. Que nosotros podemos resolver. Porque nuestros pensamientos. De como tú pienses. Así vas a creer. Entonces que tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Como nuestra computadora mental. Cambia la data. A la nueva información. Hay que cambiar los pensamientos. Porque como tú pienses. Vas a creer. Y como tú creas. Vas a hablar y actuar. Entonces. De acuerdo a como tú hablas y actúas. Recibirás cosecha. Porque tus palabras y tus acciones. Son semillas. Eso quiere decir. Que no importa en el reino que tú estés. Dios. Cuando tú recibiste a Cristo. Te puede transferir. Del reino de tiniebla. Al reino de luz. Pero si tú sigues pensando como antes. Vas a seguir en ciertos aspectos. Vas a seguir creyendo como antes. Y como crees como antes. Hablarás y actuarás como antes. Y recogerás. Lo que no se supone que sea para ti. Porque has seguido pensando. Creyendo. Actuando y hablando. Como lo hacías antes. Que ya tú no se supone que actúes de esa manera. Ni hables de esa manera. Y cuando hablo de hablar. La gente piensa en malas palabras. Señor que barato. Déjame separarme de mi esposa ahora. Porque estoy seguro. Que está al tirarme la cartera. Entonces. No estoy hablando de esas malas palabras. Que no deben tus bocas. Estar hablando cosas feas. Pero ese no es el punto que estoy hablando. Estoy hablando de hablar de cosas negativas. Empezar a declarar. No lo que Dios dice. Sino lo que dice el mundo. Empezar a declarar lo que la circunstancia dice. Constantemente. Pesimista y negativo. Dios es un Dios optimista. Dios es un Dios positivo. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Entonces eso es lo que estoy hablando. Ese hablar que hace siembra. Siembra. Que hacen que produzcan. Frutos. Que en realidad no te gustan. Pero te lo tienes que comer. Porque lo sembraste tú. Y como lo sembraste tú. Y está en tu huerto. Te salió la mata. Te lo tienes que comer. ¿Qué hago pastor? Bueno. ¿Cómo se dice eso? Escarba. Escarba la tierra. Antes que salga la mata. Porque si sale el fruto. Es tuyo. Te lo tienes que comer. ¿Cómo es carbo? La pala. El ratrillo. Todo eso. Es el arrepentimiento. El tú arrepentirte de tus acciones. Y de tus palabras. A veces la gente se arrepiente de sus acciones. Pero no se arrepiente de sus palabras. Y esas palabras germinan de todas maneras. Muchos de ustedes están pasando hoy cosas. Haciendo cristianos. Por como han hablado todas las estupideces que han hablado. Que van como el cangrejo. Un paso para adelante. Tres para atrás. Todo me sale mal. When it rains, it pours. Etc. This is so good to be true. Esto es tan bueno que está pasando. Estamos acondicionados a esperar lo malo y no lo bueno. Cuando pasa algo bueno nos sorprendemos. Y cuando pasa algo malo. Yo sabía que algo como esto iba a pasar. Yo sabía. Yo tú sabía Clementina. Bueno está bien. No pero yo soy cristiana. Está bien. Vas para el cielo. Pero vente en silla rueda. Ay pero este pastor es demasiado crudo. No a mí no me han cocinado todavía. Estoy crudo completamente. Crudo. Es demasiado crudo. Crudo. Que familia. Esto es guerra. El tiempo de la bobería. El pasado de mano. Y que tú vengas a oír palabras bonitas. Se acabó. Hay una guerra allá afuera. Nuestros hijos y nietos están cayendo en droga. Están preparando educación para enseñarle a mis hijos. Que Juanito tiene dos papás y dos mamás. La cosa está fuerte allá afuera. La economía no va a mejorar. El crimen va a seguir. Porque mientras más problemas económicos hay. La gente tiene que salir a resolver. Y si tú pasas el palo te lo van a querer dar a ti. Lo que te quiero decir. Que tenemos que ponernos firmes. Y activar ángeles a nuestro alrededor. Para que protejan nuestra familia. Nuestras vidas. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! Es necesario que funcionemos de acuerdo a sus normas y principios divinos. O sea, presta atención a esta segunda parte de esta enseñanza, la cual se va a traer cambios a tu vida de una manera impresionante. ¿Estás listo para correr riesgos? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero empezar a recibir los beneficios del reino, que son las promesas de Dios para mí, esos son los beneficios del reino, el que estoy ahora, tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar para poder creer en esas cosas. Porque voy a tener que, acuérdate que aquí es fácil creer. Tú vas a tener que creer cuando tú salgas allá afuera y cuando encares la situación que tienes. Cuando te recuerdes del X-ray, de los rayos X, las placas que te hizo el médico y lo que te dijo, ahí es cuando vas a tener que creer. Cuando llegues a tu casa y tu marido está borracho y te agujas por el cuello. Cuando llegues y tu hijo no está en la cama por la noche porque está en droga con amigos. En tu trabajo que te quieren botar. Ahí es cuando tienes que creer en las promesas del reino que tú estás. Y no decir, bueno, esto le pasa a todo el mundo. Te enfermaste. Bueno, de algo hay que morirse. Una aceptación de aquello que ya no es tuyo. No quiero decir que tú no te vas a enfermar. Lo que te quiero decir es que tú no tienes por qué seguir enfermo. Todos nos enfermamos. Porque somos atacados y a veces simplemente no somos atacados. Nuestra propia ignorancia. Como comemos, como hablamos, donde nos metemos, abrimos el refrigerador sin camisa. La barriga nos da en el Friday. Entonces le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo me enfermé? ¿Pero cómo tú vas a abrir el refrigerador a las 4 de la mañana para buscar jugo de naranja con la barriga? Se te congeló el ombligo y no te das cuenta. ¿Qué va? Usted viene aquí a gozarse demasiado. Debería recoger otra ofrenda. Debería recoger otra ofrenda. Entonces, entonces. Gózense, pero escuchen. Porque lo que le estoy diciendo es cambia vidas. Totalmente. Si quieres recibir las promesas de Dios y activarlas, tienes que empezar a pensar como Dios quiere que pienses y dejar de pensar como pensabas antes. Pero, acuérdate, que aunque no eres del mundo, estás en el mundo. Vas a ser confrontado con situaciones y circunstancias de aquí de esta vida presente. Y ahí es cuando vas a estar a prueba. Si te inclinas a lo que estás viendo o te inclinas a lo que Dios dice. Porque si te inclinas a lo que Dios dice, empujas tu mente a renovarse, a pensar como Dios quiere que piense. Que posiblemente es fuera de lógica. Porque la palabra de Dios no tiene sentido. Fuera de lógica. Porque no se recibe ni se comprende por sentidos o sentimientos. Es por revelación. Y entonces, ¿qué me lleva a la revelación? La obediencia. Ya yo he creído en Cristo. He creído en Dios. He creído que esta es la palabra de Dios. Hay un sinnúmero de cosas de esta Biblia que ya yo lo he creído. Y hasta la muerte creo en esto. Entonces, voy a empujarme a creer el resto. Porque yo no tengo derecho a decir de aquí para acá yo creo y de aquí para acá no. O es buena todo o no sirve nada. Pero ¿quién eres tú y quién soy yo para escoger qué voy a creer? Dime la verdad. Nosotros no tenemos derecho a escoger qué creer y no creer en una Biblia. O creo en toda o no creo en nada. Pero yo no puedo decir esto a mí no me conviene. Esto aquí me parece que los hombres lo hicieron. Esto sí es de Dios, pero esto no. ¿Quién eres tú, Margarita? ¿Quién eres tú? Entonces, es cambiar el pensamiento. Cambiar el pensamiento. Y cosas nuevas vienen. Y cuando tú cambias tu pensamiento y creas como Dios quiere que tú creas. Vas a hablar y actuar de acuerdo a como crees. Y vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Quiero decirte que tu futuro no está en las manos de Dios. Tu futuro está en tus manos. Porque ya Dios ha hablado lo que Él quiere para ti. Está en tus manos creer en lo que Dios dice. Está en tus manos creer. No me mires con ese tono de voz. Está en tus manos creerlo. En tus manos creerlo. Mira, cuando nosotros confrontamos situaciones en nuestra vida, el temor. El temor es el arma mayor que Satanás tiene. Siempre acuérdate de esto. El temor es el arma mayor que Satanás posee. Cuando nosotros entramos en algo nuevo. Porque quiero decirte. Dios tiene planes con tu vida. Y esto lo hemos hablado mil veces. Antes que tú nacieras, Dios sabía quién tú eras en el vientre de tu madre. Antes que tú eras en el vientre de tu madre. Para Dios, mira. Para Dios no hay bastardos. Tú eres una bendición. No importa si tú has sido prostituta. No importa si tú has sido homosexual. No importa de dónde saliste. Si tú estás en el reino de Dios. Tú eres una bendición y eres un canal de bendición que Dios quiere utilizar. Darte un aplauso. Gloria a Dios. Entonces Dios tiene planes con nosotros. Nos pone visión en nuestro corazón. Esas cosas que se mantienen en tu corazón. Y hemos hablado de eso. Tengo una cantidad de series sobre la visión y los sueños. Y es Dios dejándote ver porciones de tu futuro. ¿Para qué? Para que tú la creas. Porque es que creyéndola es como se activa lo que Dios tiene para nuestra vida. No es por casualidad. Por eso que tenemos que ser perseverantes. Pero a veces nosotros no somos perseverantes con nuestros sueños. Porque el enemigo pone obstáculos para que esos sueños no se den. Porque el enemigo sabe que esos son planes de Dios para ti. Para que triunfe y llegues en altos niveles. Triunfo en tu negocio. Triunfo en tu matrimonio. Triunfo en esto. Triunfo en donde sea. Triunfo hasta contigo mismo. Que tal vez esos son los triunfos más difíciles de alcanzar. Me reciben lo que estoy hablando. Entonces cuando entramos en lo que Dios quiere que entremos. O que nos presenta Dios esa puerta de entrada. Nos impresiona. Porque todo aquello que es nuevo impresiona. Todo aquello que tú no conoces. Te impresiona. Hay una impresión que es positiva. Pero estoy hablando de la impresión negativa. Por ejemplo. Alguien hace algo tremendo. Yo no sabía que aquel cantaba. Mira que lindo canta. Estoy impresionado con su canto. Que bien. Pero estoy hablando ahora cuando. Algo nuevo que tú tienes que entrar. Te impresiona. Porque no conoces el cómo dar ese paso. Nunca has estado ahí. Y quiero que sepas. Que cuando uno se impresiona. Esa impresión. Tiene la capacidad de abrir puertas al temor. ¿Están oyendo? Porque es un área que tú nunca has estado. Es un área que tú nunca has entrado. Ah, yo no sé si entrar. Tengo esta oportunidad de negocio. Pero. En este momento la economía está muy mal. Ya estás pensando. Como antes. En el otro reino. En este momento la economía está muy mal. Tengo varios amigos que han cerrado sus negocios. Esto parece que es de Dios. Yo siempre en mi corazón he tenido abrir un negocio. Y este es el tipo de negocio que siempre he querido. Y ahora aparentemente. Todo se me pone como en bandeja de plata. Ahí delante de mí. Pero es que está tan mala la situación. Yo no sé si la gente iría a comprar. ¿Estás viendo el temor que está siendo inyectado? Cuando el temor se inyecta. El temor paraliza. Te congela. Y al paralizarte no puedes avanzar. Ni entrar por la puerta que Dios tiene para tu vida. El diablo necesita. Bueno. La impresión viene automáticamente. Con aquello te impresiona. Que ahora voy a hacer esto. Pero entonces. El ser impresionado. Esa impresión. Tiene la capacidad. No quiere decir que siempre va a hacerlo. Pero tiene la capacidad. De abrir puertas. Tiene la capacidad de abrir puertas. Las cuales. Esas puertas son de temor. Es decir. Cuando tú te impresionas. Por algo que Dios tiene para ti. No puedes permitir. Que el temor penetre. Porque si el temor penetra. No vas a entrar donde Dios quiere. Y vas a entrar donde el diablo quiere. Que es a través de las puertas del temor. El temor no te deja avanzar. Ni permite que el plan de Dios para tu vida se cumpla. Por eso te digo que el futuro está en tus manos. Y en el tiempo que estamos. Dios va a enseñarnos. Muchas cosas que queremos que entremos. Y tenemos que tener esto claro en nuestra vida. Claro en nuestra mente. Porque cuando Dios abre puertas de cambios. Dios abre puertas de cosas nuevas. Ay Dios mío de la vida. Te digo que el enemigo. Eso te impresiona. Y el enemigo inmediatamente va a querer abrir la puerta del temor. Porque él no quiere que tú entres donde Dios quiere que tú entres. Porque si tú entras ahí le lastimas. Le haces daño. Cada vez que tú escalas. Es una bendición para el pueblo de Dios. Y para la obra de Cristo. ¿Me estás oyendo? Porque mientras más tú tengas. Y más fuerte sea. Mientras más sólido tú estés. Mientras más dinero tengas. Más hablas. Y Dios quiere que tú hables. Dios quiere que tú hables. Y que te oigan. Y le digas a todo el mundo. ¿Quién te puso donde tú estás? Dale un aplauso a Cristo. Dios te puede utilizar en todas las áreas. Y donde tú estés. Pero si Dios quiere que tú escales. Es que. Acuérdate que el pobre. Nada más que le predica al pobre. Los ricos están llenos de orgullo. Y creen que el pobre. Aunque tengan la verdad. No le pueden. Aunque la tengan la verdad. No se la reciben. El rico le predica al rico. Y al pobre. No debería ser así. Pero es así. Y si no lo ves. Eres ciego o ciega. El que tiene. Habla. Y el que no tiene. Escucha. Y Dios quiere que tú hables. Y te escuchen. Y compartas con muchos. No solo con unos pocos. Por eso es que va a abrir puertas. Porque Cristo viene pronto ahora. Todas las señales indican. Que Cristo de verdad viene pronto por su iglesia. Y va a haber un impacto. Un impacto extraordinario evangelístico. Y no solo de televisión y de radio. De tú en tu trabajo. En la calle. Dios quiere que la. Luz. Tú eres luz. La luz ilumina. Dios quiere que tú ilumines. La luz atrae. Dios quiere que tú atraigas. Aquel que es un muerto de hambre. No atrae a nadie. Es más. La gente corre. Piensan que le van a pedir dinero prestado. Te lo he dicho mil veces. La cuestión es que no puedes temer. El punto básico. Lo que yo quiero hablar hoy aquí. Es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. De comprender que tienes que tomar riesgos. Son pasos de fe. Y ese riesgo. Si mantienes los ojos en Cristo. No te tienes que preocupar del fracaso. Como se preocupa otra gente. Van a haber otras cosas. Que si te van a azotar. Si te vas a arriesgar a la crítica. Te vas a arriesgar a todo eso. Pero ese riesgo de fracaso. No lo hay. Si te mantienes fe. Porque en realidad. Lo que están haciendo. Es entrando en algo que Dios tiene para ti. Que el mismo Dios quiere que pase. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Ponte de pie. Vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes. Vienen cosas tremendas. Este es el tiempo de la iglesia. El tiempo que se van a abrir horizontes. Que han estado cerrados. Cerrados. Y puertas. Puertas que parecían que jamás se abrirían. En este tiempo. Se van a abrir. Bien. Como has visto y escuchado. En parte. De esta enseñanza. La cual he titulado. Pasos de riesgo. Dios no quiere. Que tú te quedes en tu zona de comodidad. Y muchas veces. Zona de conformismo. Ya que Él quiere que tú alcances. El máximo potencial. De los talentos. Y habilidades que Él ha puesto en ti. Y de la vida abundante. Que diseñó. Para que tú vivieras en ella. Dios no quiere. Que vivas. En temor. No te enfoques. En las experiencias negativas del pasado. Ni en tus fracasos. Cada día. Es una nueva oportunidad. Para tomar pasos de fe. Y pasos de riesgo. Hacia esa meta. Ese sueño. Ese deseo. Que Dios ya ha puesto en tu corazón. Así que. Como le pasó a Pedro. Dios quiere que tú también. Te arriesgues. Y salgas. Del bote en que te encuentras. Porque Él tiene cosas lindas. Que desea otorgarte. Nuevos niveles de fe. Que deseas que tú alcances. Dios quiere que tú brilles. Para que su luz pueda resplandecer. En medio de las tinieblas. No temas. Dios está contigo. Y ha prometido. Que nunca te dejará. Ni te abandonará. Todo es posible. Si puedes creer.